Nos permite la ojiva, que su nombre también es un polígono de frecuencias acumuladas, nos permite representar cómo se van acumulando los datos a lo largo de los intervalos, o sea, a lo largo de las clases. O sea, mientras el polígono de frecuencias nos da información de cada clase, o sea, de cada intervalo, cómo está su frecuencia, la ojiva ya va acumulando los datos, o sea, va sumando las diferentes frecuencias conforme avanzamos los intervalos. Quiero que usted note eso, es una investigación que yo le pedí, algunos la cumplieron, algunos otros no, entonces solamente se silenciaron o salieron de la clase, pero es bueno que usted tome esa referencia porque le puede servir. Bien, entonces, en la clase de hoy vamos a entrar a un nuevo tema, según les dije en la clase pasada, vamos a hablar del tema de probabilidades, el tema de probabilidades, que es un tema que nos va a servir mucho para lo que viene adelante. Voy a quitar el video, me perdonan, voy a quitar el video para que tenga un poquito más libertad en la presentación. Bien, entonces, lo que toca, el tema que toca es el estudio de las probabilidades, el estudio de la teoría de las probabilidades. La ventaja que tenemos en este estudio es que, perdón, un paréntesis, a los que les pregunto y no me contestan y desaparecen de la presencia, no se preocupen que los haré y les vuelvo a preguntar en la otra clase, ¿verdad? Ya no se escapan por desaparecer del mapa. Bien, para que todos participemos, ¿verdad? Para que no usted solo se siente ahí y se canse de estar sentado, sino que tenga cierta participación. Bien, entonces, le digo esto porque si le pregunto una cosa y desaparece su nombre ahí de la vista, de repente el otro día le puedo preguntar algo que es todavía un poquito más complicado. Entonces, si usted no sabe, usted diga yo creo que es tal cosa y si no le atina no hay problema, pero sí me gusta que conteste cuando yo le pregunto. Bueno, entonces, con esto de las probabilidades, decía, la ventaja que tenemos es que todos nosotros de alguna manera hemos escuchado hablar de esa palabra, de probabilidades, y hasta la hemos usado. Uno dice, es probable que tal cosa, o hay muchas probabilidades de que tal situación. Entonces, en términos comunes, sí hemos escuchado o hemos manejado ese término. Voy a hacer un sondeo muy sencillo y muy rápido para ver cuál es su concepto del tema de las probabilidades. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo usa? ¿Cómo lo entiende? ¿Verdad? Entonces, empecemos con Christian Catu. ¿Qué entiende por probabilidades? ¿A qué cree usted que se refiere? ¿Qué idea le deja? Tal vez es el cálculo de identificar cuál es la ocasión que pueda suceder un cierto evento. Muchas gracias. Es una buena idea. Vamos a preguntarle también a Emerson Chávez. ¿Qué me dice usted para usted? ¿Qué es esa palabra de probabilidades que representa? No sé, tal vez por estudios anteriores o al saber ciertos datos anteriores a algo, podemos predecir qué va a suceder o algunas ideas de lo que puede suceder. Correcto. Muy buena opinión. A veces con la experiencia o con la información que ya contamos, podemos tratar de predecir eventos que aún no han sucedido y que podrían suceder o podrían no suceder. O podrían suceder de la forma como nosotros lo estamos considerando o podría suceder de una forma diferente. A veces la información previa nos ayuda a estimar ese valor de las probabilidades. Entonces, es así como ustedes lo entienden. Es, digamos, determinar con qué grado o con qué nivel de certidumbre nosotros esperamos que suceda algo. Por ejemplo, que yo le diga, ah, jóvenes, así como se ve el ambiente, es probable que llueva en la noche. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando mi experiencia previa más la información que veo en el ambiente y me atrevo a predecir con cierta certeza de que ocurra un evento que no es seguro. Aquí en estadística, nosotros le ponemos un valor numérico a esa estimación. Nosotros decimos, hay un 80% de probabilidades de que llueva o hay un 10% de probabilidades de que llueva. Y ahí es donde vamos aplicando este concepto de las probabilidades. Aquí lo vamos a sistematizar un poco más, lo vamos a entender un poquito más de forma objetiva para darle ya un valor numérico. Gracias.